Hola a todos, aquí estamos en Café Racer Spirit y hoy vamos a tratar un tema que de vez en cuando escuchamos. ¿Es Café Racer una moda? Pues bueno, sí, podría decirse que sí, es una moda que en España llegó hacia 2012, podríamos decirlo, por decir una fecha. Es posible que con anterioridad también hubiera alguna Café Racer rodando por nuestra ciudad. Lo que estuvo muy de moda anterior al Café Racer eran las motos custom, ya sabéis, bajas por detrás, ruedas gordas, escapes que sonaban mucho, manillar tirando hacia elevados. Y bueno, hablando de Café Racer, esto es una pura Café Racer que es horizontal total, semi manillares, un colín, en este caso el colín podría ser hasta práctico porque está hecho todo con espuma. Esto es una Café Racer pura, pero bueno, mal dicho, Café Racer ahora, hoy día engloba todo tipo de estilos. Es más, esto lo veis por internet, es una onda CBX 1000 y la gente la denomina Café Racer. En sí es una Brad Style, por lo que lo que queremos llegar a esto es Café Racer engloba infinidad de estilos. Y al final mezclas, multimarca, multiestilo y gusto personal de cada uno, por lo que las opciones son ilimitadas. Y aunque Café Racer pueda ser en sí una moda, lo que no es una moda, sino que en realidad es que cada persona tiene sus gustos, intereses y sin duda siempre habrá mercado para alguien que quiera modificar su vehículo. Por ejemplo, quizás la moda Café Racer, como esta moto, pues a corto plazo, medio plazo, largo plazo, no interese, pero igual interesa las motos de Scrambler. Por ejemplo, una moto de rueda alta, conducción cómoda, motores potentes, escape en alto, quién sabe. Al final, las modas evolucionan, pero sin duda no van a extinguirse. Quien tiene una moto, pues para el uso diario, una moto práctica, pues se compra una Honda Scoopy, una 115, una moto que funciona bien, práctica y demás. Pero a la gente apasionada de las motos, que de verdad le gustan las motos, le gusta tener algo especial, único, diferente y con detalles suyos propios. Que te enorgullezca enseñársela a tus amigos, andarla, disfrutarla y simplemente mirarla. Es por ello que las modas no terminan, sino que evolucionan, cambian. Así que, bueno, luego están el sector de motos clásicas, que por supuesto también nos gustan las motos clásicas en su condición original. Aquí os enseñamos, estas son nuestras clásicas de colección privada y no a la venta. Ya veis que también tenemos unas cuentas, pues Suzuki GTs, Kawasaki Match 3, GSX 750, CBX 400, una katana edición especial, CX Turbo, CBX 1000. Aquí tenemos una muy bonita San Sebastián, esta es una R50 barra 2, como veis nos gustan igualmente, las apreciamos un montón. Y las clásicas sí que están consiguiendo también muchos adeptos, les gustan tanto a los jóvenes como a los adultos. Hay que saber conducirlas, porque la conducción no es la misma que una moto moderna, pesan más, son más torpes, pero bueno, que tienen su encanto, eso sin duda. Y nada, nos despedimos con esto, esperemos que entendáis a lo que queremos llegar y si estáis de acuerdo podéis comentarlo en el vídeo. Si estáis en desacuerdo, por supuesto también, opinar es libre, nos cuesta dinero, así que un saludo a todos y nos vemos.